¿Cómo están amigos gamers? Bienvenidos a un nuevo video de Roar Game Store, la tienda de videojuegos más grande del Ecuador. En esta ocasión te queremos traer el unboxing de los audífonos, los Artics 1 Wilders, que son unos audífonos de la marca SteelSeries, que en esta ocasión dicen que son para Playstation 5 y Playstation 4, aunque tienen algunas otras características, como por ejemplo el micrófono desmontable, que tiene 20 horas de duración la batería. Bueno, y otras características más que vamos a revisar a continuación. Aquí vemos la foto, son color negro, la diadema reforzada, el micrófono como les decía desmontable, y según lo que dice aquí, una batería con una duración de 20 horas en el momento de trabajar. Aquí te indica lo que viene incluido, viene un USB wireless dongle para conectarlo a los dispositivos USB tipo C, como un celular o una tablet que tenga ese conector, viene un cable USB de metro y medio tipo C. También viene un adaptador, un cable que es para USB-C a USB-A de un metro veinte, y así mismo también viene un cable de audio de 3.5 milímetros, de un metro veinte, ahí vienen los audífonos, y aquí te indica cómo se conecta pues al setup, bueno, vienen algunas cositas que vamos a revisar a continuación. Se ve que tiene un alcance hasta de nueve metros, 20 horas de duración de batería, tiene 2.4 GHz de frecuencia, bueno, la velocidad sería. Otros términos técnicos. Sí, y tiene cancelación de ruido del micrófono, sí, de cancelación de ruido. Aquí ven que es un micrófono desmontable para PlayStation, para Nintendo Switch, para la computadora o para Android, que viene a ser lo que son los teléfonos. Por otro lado, bueno, aquí vemos, no sé, creo que son, lo que son otras, otros premios que he ganado, estos audífonos, aquí vemos todo, las críticas, bueno, los merecimientos, las opiniones de algunas empresas, sería, ¿no? Tenemos IGN, T3, tenemos una que se llama PC Gamer, tenemos a Forbes, entre otros. Y en la parte posterior, aquí están los audífonos, y aquí te muestra la conectividad, puede ser con una computadora, puede ser una laptop o de mesa, un teléfono o una consola, en este caso aquí representan a la Nintendo Switch, que lo puedes conectar con el USB, puedes usarla, un teléfono, no especifica a todos los teléfonos, pero sí, hace énfasis en Android. Sí, computadora, bueno. Sí, aquí te dice cómo usarlo, ¿no? Una consola, que más probable es que es la Nintendo Switch, celular Android. Sí, hay otras cosas en inglés. Bueno, vamos a abrirlo para ver qué nos muestra en el interior. Para lo cual voy a usar él, ahora no me corte. Ahí está, el chillo de los unboxing. Este es el logo de SteelSeries. Está guardado este audífono. No sé qué tiempo, pero creo que tiene un año ya. Uno o dos años, no me acuerdo. Pero es un buen audífono. Vamos a ver si todavía funciona. Está sellado, no ha sido abierto. Para la gloria, dice. Son unos audífonos muy buenos, viene algo. Te encanta, lo amas, o algo así. Viene esto de aquí. Vamos a echarle los audífonos. Para tener mejor visibilidad. Viene aquí una... Dice, lea más en SteelSeries.com, la página web de estos audífonos. Creo que aquí viene un... Creo que son instrucciones. Creo, ¿no? Creo que venga otra cosa más... Digamos que venga un sticker o algo, ¿no? Sí, solo son instrucciones, la guía. Sí, nada más. Creo que es esto que no me va a sacar nada. Ahí dice. ¡Wow! ¡Qué pedazo de empaque! La cajita no tiene nada más. Vamos a ponerlo por acá. Bien. Sí, vamos a enfocarnos en lo que viene dentro del contenido. Bien, ahí está el empaque compacto. Los audífonos. Están bonitos, bien bonitos. A ver, qué tan pesados son. Están ligeros. Están... Están bonitos. Miren en SteelSeries. ¡Eh! Seguieron. Bacán para ponértelos en el cuello y los giras así. Miras. Viene ese acabado bonito como... La araña, color azul. Aquí vienen los controles. A ver. Aquí viene para silenciar. Para activar o silenciar el micrófono. Hay los silencios, detectivados, subir y ojar volumen. Viene un... Plug 3.5 milímetros. Digo que es para conectar el... O sea, el cable, no sé. Un cable debe venir ahí. Si lo quieres hacer inalámbrico, me imagino que es así, ¿no? Un puerto USB-C. Y aquí viene el... Plug para conectar el micrófono. Como les dije, es desmontable. Eso, en esta orejera. En la orejera de acá está, en cambio, el pulsador, el de encendido y apagado. Vamos a ver si tiene una batería. Sí, sí, tiene batería. Ahí está. Ya prendió. Seguramente está buscando el dispositivo que puede conectarse. Las armadillas son de tela. Tela suave. Y el algodoncito. Están bonitos. Vamos a ponerlo por acá. A ver, viene este dispositivo. Es un dispositivo C. Miren, este dispositivo es el que va a permitir que conectemos nuestro celular Android a, bueno, los audífonos al celular Android o a la Nintendo Switch. Bueno, no sé dónde quieran usarlos. Ahí está. SteelSeries grabada y la marca. Aquí tenemos el micrófono que es desmontable, tiene cancelación de ruido bidireccional y es, bueno, flexible, digamos así. Puedes conectarlo y ponerlo en la posición que quieras. Aquí está, a ver, qué cable es este de aquí. Aquí viene toda la maraña de cables, creo. Creo que sí. Eran tres cables, creo, en total. Sí, no me equivoqué, tres. Bien, aquí está el... Tiene un adaptador. Tiene un cable USB. De este lado tiene el conector A, que es el común que vemos en todos lados. El A. Y aquí viene el adaptador C, que es donde podemos conectar si queremos este adaptadorcito de aquí. Así como lo indicaba la caja, que es para... A ver... Para conectar los audífonos, por ejemplo, a la PlayStation. No sé. A la PlayStation o a la computadora. O sea, este no tiene dongle, no tiene como pendrive, sino que lo utilizas aquí así y este de acá lo conectas en la Play 5 o en la PC. Ahí tenemos una duda. Este es el cable que lo utilizamos si queremos conectar nuestro audífono, pues, a... Qué sé yo. Directamente, digamos, en la planca del Play 5. Conectamos en la parte de acá. Vamos a sacarlo nuevamente. A ver, saco el cablecito. Digamos, conecto aquí en este puerto. Y el otro extremo lo conecto aquí en la planca del Play 5. Así como sabemos hacer normalmente cuando compramos unos audífonos con cable, ¿no? Conectamos ahí y ya lo estaríamos usando. Aparentemente. Yo creo que es así, ¿no? Y el tercer cable, pues, es el cable USB. Que de un lado es A y del otro es... Oh, B8. No es C. No es C. Entonces, no es C este cable. No, es B8. Es B8. Bueno, pero igual trae para cargarlo bien en este cable. USB B8. Sí. Voy a probarlos un rato a ver qué tal suena con la PlayStation 5. Bueno, como les decía, aquí está el audífono. Y aquí está el micrófono. Para cuando esté el micrófono, esto tiene una entrada. Aquí podemos ver es una U. Aquí es redondo y aquí es plano. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Lo conectamos así. A U. Y ya tenemos ahí. Entonces, no conozcamos... Nos colocamos los ríos, no. Oh, no sé si me alcanza a ver ahí. Sí, creo que se me alcanza a ver. Ahí se ve... Bueno, se siente bacano. O sea, no escucho... No escucho el ambiente. O sea, sí te tapa los oídos. Bueno. No te deja escuchar otra cosa más. Y como les decía, aquí viene el cable... El cable... USB... Que de un lado es A. O sea, este es A. Y acá tiene un adaptador que es hembra C. Y ahí tenemos el conector C. Y lo conectamos aquí. Y este cable lo conectamos en nuestro Play 5. Esto acá. Y bueno, aquí dice que... Ahí se conectó la Play 5. Salió audífono. Vamos a ver si es verdad. Oh, se escucha increíble. Está... Sonido vacancísimo. Lo que sí creo que está... El volumen está un poco bajo. Creo que es por la batería. De pronto puede ser la batería que esté baja. Aquí está por decir el micrófono. Wow, está. Vamos a ver qué tal. No, así está bien. Se escucha perfecto. Está muy bien esto de aquí. Y sí, funciona. O sea, el dongle conectado aquí a... La Play 5. Aquí está conectado. Oh, y tiene buen volumen. Tiene buen volumen. Ahí está conectado a la Play 5. A ver si les puedo enfocar. Tiene buen volumen. No han estado descargados. A ver si les enfoco. A ver. Ahí está la Play 5. Ahí está conectado. Al USB. Y ahí está. Este es el dispositivo receptor. Como el pendrive que vemos en los otros audífonos. Aquí viene así. Conector. Y bueno, funciona. Ahí con la Play 5. Se escucha perfecto. Ahora voy a probar el mismo dispositivo. Lo voy a conectar con mi celular. Sí. Este dispositivo de aquí. Voy a conectar con mi celular. Ahí. Aquí está el SteelSeries. Estamos aquí. No sé si está va a conectar, pero... Oh, se escucha acá. Sí, sí. A ver. A ver. A ver dónde sale aquí. La conexión. Dónde se escucha. Se escucha. Bueno, aquí no está conectado con Bluetooth. Está conectado mediante el dispositivo USB. Pero se escucha clarito. No podría saber. Vamos a ver aquí. Vamos a ver multimedia. Bueno, no me sale lo del audífono, pero... Se escucha para acá. Sí, sí. De buen volumen. Y... Podemos bajar el volumen desde aquí. O subirlo aquí todo. Y lo bajamos desde acá. Nada más aquí lo bajamos y ya está. ¿Ves? De buen volumen. De re contra buen volumen. ¿Para qué? Muy buen volumen. Y... Amuntando la 10S. Y conectamos. Bueno, ahorita no tengo la Nintendo Switch. Para hacer las pruebas. Pero... Se escucha increíble. Está vacanísimo. Muy buen audífono. De verdad. La calidad del sonido. Digamos que lo único. El único pero que le podría haber. Es que... El... 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 Conector para poderlo cargar. Es... V8. O sea, es una generación anterior. No es C. Como viene ahora en la Play 5. Como vienen los... Nuevos dispositivos. Pero... Eso no hay problema. Compras un... Bueno, ya te viene ahí un cable. En el caso que se te dañe y compras un V8. Y ya está. O sea, no es gran detalle. Digamos así. O algo tan malo. Digamos. Por decirlo así, ¿no? Pero suena increíble. Muy bueno. Es muy bueno los audífonos. De verdad. Se escucha muy bien. De excelente volumen. Y entonces... Este ha sido el unboxing de los audífonos SteelSeries Artix One Wireless Seinalámbricos. Puedo decir más que se escucha perfecto. Está muy bien. De pronto me los quedo, no sé, para unas partiditas en Fortnite para ver qué tal. Y les conversaré mi experiencia tal vez más adelante. Así que... Si te gusta este nuevo unboxing, déjame tu like. Dejame tus comentarios. Si no lo estás, suscríbete ahora. Pronto estaremos haciendo cualquier sorteo entre los suscriptores. Y para los que son clientes de la tienda, pues ya saben que... A partir del mes de julio, todas las compras, por cada 50 dólares de compras, recibes un cupón para participar en el sorteo de una PlayStation 5 digital en Navidad. Les agradezco mucho por su atención. Nos vemos en un próximo unboxing. Chau, chau. 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 Chau.